Bueno, de vez en cuando tus ojos me llamaban, de vez en vez, de vez en donde tus labios me miraban, salía el sol, llovía por tu pelo, me evaban tu latido, de vez en sol, de vez en sal, de vez en mar me abandonabas, de vez en vez, de vez en vos había un tibio beso, de vos en vez, de fuego ardía un miedo y una risa de vos, de vez en vez, de vez en cómo, de vez en vez, tu lengua me nadaba, de vez en vez, de vez en miel, de vez en cuando.